El presidente de la república se refirió a los problemas y dejó claro que esto se viene arrastrando desde hace varios gobiernos, eso sí, dijo estar dispuesto a hacer todo lo posible por solucionarlo lo antes posible. Para el presidente Otto Pérez Molina, los distintos problemas que aquejan a la red hospitalaria nacional no son nada nuevo, vienen de varios gobiernos atrás y son estructurales. Aseguró que visitará los distintos nosocomios para constatar las carencias que les aquejan. Lo del hospital, con muchísimo gusto, yo voy a hacer un recorrido a todos los hospitales, no solo, ya empecé a hacer ese recorrido, ya visité el hospital de Huehuetenango, ya visité el hospital de Zacapa, en las visitas que hago al interior, voy a tratar de ir a visitar todos los hospitales también y la red hospitalaria y eso incluye el hospital de San Juan de Dios, lo visité también desde apenas había tomado posesión, pero vamos a ir otra vez y vamos a ver que se arreglen muchos problemas para que los guatemaltecos sean bien atendidos. O sea, los problemas que ahorita están saliendo son problemas recurrentes que hemos venido viendo de años tras años, que no tienen buenas instalaciones, que no están en buen estado, que no tienen medicina, que apenas tienen la medicina para atender al día, todas esas cosas son las que nosotros queremos corregir. No queremos que la salud siga siendo un problema recurrente y un problema de todos los días en donde hay un problemita y si no es uno es otro, y esas son las cosas que nosotros verdaderamente queremos abordarlas de frente y queremos darle una solución para que los guatemaltecos sean bien atendidos como se merecen. Gracias por ver el video.